Cada hoja va luciendo Con brillo propio Cada fruto va trayendo Un nuevo sabor Una brasa que es más lento Mientras pasa el día El latido natural se hace Y con voz Mira como pilla la lona Navega hacia el amanecer La noche Una llama arde ancestralmente en el horizonte Y el agua en la arena ya está quebrando la sal Mística señal o florecente impulso Florecente impulso La sagrada medicina que encontraste en vos Un tesoro luminoso que creías perdido Fuerza mágica que suena ahora en la canción Mira como pilla la lona Navega hacia el amanecer La noche Una llama arde ancestralmente en el horizonte Y el agua en la arena ya está quebrando la sal Un tesoro Y el agua en la arena ya está quebrando la sal Oye, mira como brilla la luna Navega hacia el amanecer, la noche Uno llama arde ancestralmente en el horizonte El agua en la arena ya está quebrando la sal